Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. No, eso es lo que digo. Ok, mira. Tú sabes lo que pasó en el premio ese de los Grammy, ¿verdad? Sí. Tú sabes que J-Lo fue con su Ben Affleck, que él no es el que hizo de Batman, ¿verdad que sí? Sí, Ben Affleck, sí. Ben Affleck. Bueno, pues J-Lo estaba con su Ben Affleck. Parece allí. Ben Affleck, tú sabes que él no quería estar ahí. Él no quería estar en su casa. Él no pagó ninguno premio. Él estaba aburrido. No, no. ¿Me entiendes? Han pasado varios videos en varios lugares. Él como que no disfruta con ellos. Sí, sí, aburrido, que estaba como que quería quedarse en su casa ahí, viendo televisión y comiendo pizza. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que yo, tú sabes que yo me pongo a brechar. Sí. Entonces, un diario de acá, de Estados Unidos, buscó a un de esos que leen los labios, ¿verdad? Sí, lenguaje de señas, lenguaje de señas, lenguaje de señas. Exacto. El que leen los labios cuando la gente habla. Sí, sí, sí. Eso lo usa también hasta el FBI. Y en la noticia, en los noticieros de aquí lo usan y de otros países. Ajá. Dicen que ellos aseguraron que durante los Grammys, Jennifer López le dijo a Ben Affle, detente, luce más amigable, como que se pusiera más amigable, que hiciera coro, ¿sabes? Algo así. Sí. Ponte motivado, tú sabes, como vámonos a poner la vaina, tú sabes. Ese se equivocó, ese está hablando Ñeca, porque es lo que le secretó una vaina y ella le dijo como que no. Fue así. Pero escúchame. Dime. Pero escúchame, eso es en inglés, que ellos están traduciéndolo, porque eso es creíble. Déjame decirte. Pero es que el lenguaje corporal no pega con lo que está diciendo él. El lenguaje corporal. Pero es lo, óyeme, mírame, mírame Duani. Dale. Yo fui la que leí esto, así es que no me venga. Él lo leí, el tipo lee los labios. Sí. Sí. Ok, eso es de verdad, eso es del Daily Mail de aquí. Esto no es un relajito, no. Eso no es ayer en Santo Domingo que dicen una cosa por otra. Liz, es que yo vi el video. La respuesta de él, la respuesta de él fue, podría, o sea, que él no terminó de hablar con ella. Esa fue la única palabra que él dijo. O podría, eso fue el seguro que le quería decir, podría ser más, tú sabes, o podría dejar de ser tan necia, o podría dejar de joderme, o algo así. Más o menos. Óiganme, cuando termine la transmisión, pídanme el video que se lo voy a mandar, para que ustedes vean que lo que tú me estás diciendo no cuadra. Además, yo lo voy a mandar ahora, a lo que me lo pidan. Usted. El lenguaje corporal, perdón. Hasta Obama que usted quiera. Perdón, el lenguaje corporal. Pero es lo que están diciendo. El que me tire por WhatsApp, el que me tire por WhatsApp, le mando el video. Pero que Duany, lenguaje corporal es una cosa, y lenguaje del habla es otra. Pero usted está bien. Tú me está entendiendo. Está bien, dame otra, dame otra, dame otra. Ok. Dame otra. No, no me hagan fogonal. No, dame otra. Dame otra. Ok, mira. Tú sabes que yo te hablé a ti de, ¿cómo se llama esta muchacha? De la muchachita que le debe el dinero a... Yanguela. A esta muchacha... Ah, ya, a Patricia. Patricia. Patricia, Patricia Yanguela. Pues ahora... Ajá. Pues Patricia, ahora sospecha que ahí hubo algo, mijo. ¿Cómo qué? Hubo algo ahí como de cuernos. Entre Crazy, Crazy con Yanguela. Ajá. Entonces, por eso di que, por eso no le paga él supuestamente el dinero a la muchacha. Ah, porque tuvieron una relación, o sea, Crazy supuestamente, ¿verdad? Ajá. Todos los años ella saca lo mismo. Crazy ya le pagó y ella sabe cómo. Así dijo. Ah, pero Sandra dijo eso. Ah, así dijo. Ah, pero entonces Sandra afirma que Crazy supuestamente se acostó con Patricia entonces. Ah, así. Es lo que ella está afirmando entonces. Ah, eso fue lo que ella puso. Búscalo, para que tú veas que no te estoy hablando mentira. Ay. Que dijo, ¿qué yo tengo que pagarle a esa sonidita payasa? ¿Qué? Yo a ti no tengo que pagar, yo no te debo ni un peso. Y estás clara que nunca te compré la película. Y lo sabes. Pero te voy a decir algo. Sandra Berrocala es una sinvergüenza si dice eso, ¿eh? Es una sinvergüenza. Bueno, pues búscalo para que tú veas. Es una sinvergüenza que como mujer ella misma se está faltando el respeto. Vamos a estar claros. Eric, chequea tu WhatsApp, Eric, que te mandé el video de... De Ben Affleck. Sigue, sigue, sigue. Pues sí, entonces ella le dijo a Crazy, Sandra le dice a Crazy, 30 años en lo mismo. No, hombre, Crazy. Y todo lo que hiciste por la carrera de esa payasa, ¿era de gratis? ¿O ella te pagaba de otra manera para yo saber? ¿Tú sabes cómo para ella saber? Sí, 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 sí. Así mismo. Pero insisto, yo creo que es un descaro de Sandra Berrocala. Ella misma salir y decir eso, ¿eh? Dame otra, dame otra, dame otra. ¿Y si es una movie de ellos tres? ¿Y si es una movie de un canto sonido? Uno lo sabe. Puede ser, porque recuerden que Crazy acaba de lanzar un tema nuevo también. Puede ser. También. Puede ser parte. ¿Entiendes? Puede ser parte porque recuerda que ahora mismo, con tal de buscar el sonido, de colocarse, de montarse. Exactamente. Ahora mismo no se está poniendo límite, nadie tiene, no hay escrúpulos, porque una muestra de lo que pasó con Topo y Santiago, o sea, que aquí ya nadie, a la gente con tal de buscar un view, de buscar un sonido, no le importa nada. Hace lo que sea. Lo que sea. Hace lo que sea. Tú sabes. Dame otra. Mira, y la insuperable, a que no adivina, la madrina de brillante, la ex de onguito. Ah, sí. Parece que van a hacer un featuring. No, lo van a hacer, pero yo te voy a decir algo. La insuperable yo creo que está tirando muchas patas voladoras. Está tirando demasiadas patas voladoras la insuperable. Creo que está grabando como con mucha gente, hasta con el chaval grabó. ¿Fue con el chaval? Oh, oh. Sí. Oh, oh, sí. Bueno, con un bachastero ahí, no sé si fue con el chaval. No, no, no fue con el chaval. Pero grabó hasta con un bachastero ahí, que no recuerdo ni el nombre. Yo creo que está tirando muchas patas voladoras, aparte de que tiene un rato de que la insuperable no pega nada, ¿eh? Vamos a estar claros. Tiene rato de que no, 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 tiene rato que no pega nada. Yo creo que esa colaboración con Briante no le suma absolutamente nada. Ahí tiene que moverse una moña. Eso le resta. Bueno, ahí tiene que estar moviéndose una moña. Eso le resta porque acuérdate que esa loca tuvo un problema ya. Claro. Andando con el honguito, con el otro loco, con la honga. Te repito. ¿Te entiendes? Ahí es lo que se está moviéndose una moñita. Dame más, dame más. Exactamente. Ok, mira, estamos en lo de la ex. Sí. Oye esto. ¿A que no me adivina quién se va a tirar para cantar? Ay, ¿quién se va a...? La ex. Espérate. La ex del guá, guá, guá. Pero, pero, espérate, ¿cuál de ellas? Tiana. ¿La esposa? ¿La mamá de los hijos? La ex esposa. No, pero ya te payé que cerrarlo. Ahora todo el mundo... Ah, pero nadie quiere trabajar, señor. Aquí, aquí el que no quiere trabajar, canta música urbana o pone una plataforma. Pero estamos... Ay, 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 no, no. Ay, ¿qué le pasa? No, 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 ya, ya, ya. Oye, y oye, oye esto. Dios mío. Es como una tiradera, ¿ok? Que a propósito... Y es como una tiradera, una tiradera. Y oye como el tema. ¿Cómo, cómo? Amor en la lealtad. Ah, ah, pero es una puya. No al fuego. Ah, pero es una puya. Amor a la lealtad. Sí, es una puya. No, es una directa. ¿Qué? Directa para la... ¿Cómo que se llama la otra? Ah, o para la demente, para la demente. Para la demente, exactamente, muchacho. A propósito, que a propósito, están circulando fotos de que de Rochi con ella en lugares. Eso es falso. O sea, son fotos viejas. Rochi no anda en esa vuelta porque Rochi tiene un manager que se llama Vladimir que lo está controlando muy, pero muy bien. Todas esas fotos que ustedes están viendo de la demente con Rochi son fotos viejas. Son de mentira. Lo que pasa es que a falta de panca sabe, no hay muchas noticias y están colando ese tipo de imágenes. Y están colando su café de otra forma. Ya lo sabe. Dame más, dame más. Aquí no, aquí le hablamos la verdad. Como debe ser. Déjame decirte. Como debe ser. Dame más. Supuestamente. Sí. Tomi Motola le está poniendo los cuernos a Thalía. Bueno, ya era justo. Está bien. ¿Cómo que ya era justo? ¿Cómo que un apoyador? Esa gente está desde el 2000. Desde el 2000. Ajá. Ajá, 23 años está bien ya. Ajá, pero ¿y qué? No, del 2000. Esa gente tiene hijos grandes ya. Pero es que como 2000 por ahí, cerca. Cerca por ahí. Pero está bien ya. Bueno, más o menos sí. Si ahora después de 23 años que viene a salir un cuernito está bien. Pero es que ese viejo, ya ese viejo yo creo ni con una jorqueta. Es que mientras más viejo más sinvergüenza. Tú lo sabes. Mira, con una, supuestamente con una peruana. Ah, pero bien. Con una peruana llamada Leslie Shaw. Ah, yo lo felicito. Una que se llama. Oye, que tú lo felicito, lo felicita. Gracias, Luis, por tu aporte. De cinco dólares. Mira, óyeme. La muchacha se llama. Sí, ¿cómo se llama? Leslie Shaw. Donde Farina estuvo en el video. Porque acuérdate que él es productor. Sí, claro. ¿Está entendiendo? Claro, Tommy, es productor. Claro que sí. Por eso. Entonces, él fue a producir ese video y parece que ya tú sabes. Ahí ya. Pero está bien. Demasiado años juntos. Y ahora es que se viene. Pero sí, pero sí. Pero sí, Chippy, que te engañas a Shakira. ¿Por qué Tommy no puede engañar a Talía? Es como dice Eri. ¿Qué tú crees? Es como dice Eri. Es que ya Shakira está en Pasadita Meridiano. Y el hombre necesitaba una carne. O sea, que cuando las mujeres se ponen viejas, los hombres la tienen que dejar. ¿Así es la cosa? No, pero de ahí para allá ya todo se vale. Ya de ahí para allá todo se vale. No, no venga con esa. No, no venga. A favor de los hombres. Ay, por favor. De ahí para allá todo se vale. Ya, porque ya esa gente. Sí, ajá. Esa gente ya son hermanos. Esa gente ya son hermanos, eh. Oye, Eta. Oye, Eta. Te va a caer para atrás como Condorito. Oye, Eta. Dame más, dame más. Porque, mira lo que pasó. Porque Foque quiere tanto a, tú sabes, perdónenme los que van a favor de él. Dale. Tú sabes que hubo lo que pasó con un muchachito, que el otro le dio una golpea y pasó eso, ¿verdad? Ah, sí, en la universidad. Yo no sé si tú escuchas. O lo que pasó en la universidad, en San Francisco de Macorís. El joven que está detenido, que hay una querella formal. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que Foque ha salido diciendo que él le iba a ofrecer 30 mil pesos para ayudar a que agarren al muchacho que le dio la golpea al otro. Sí, pero que él se entregó. Pero él le ofreció el dinero a uno policía, cualquiera, a uno policía, para que buscaran al muchacho. Él no tiene que estar ofreciendo, porque para eso está la justicia y están las leyes, que son leyes a veces erradas, pero son leyes. Y ahí está, y ahí está el tipo detenido. Se entregó, ¿eh? Él se entregó. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que ahora quieren también meter preso a Foque porque hizo eso. Claro, claro. No va a pasar nada, olvídate de eso. En verdad, en otro país, en otro país, en otro país, ya hace rato que había estado preso, pero eso es aquí, mi vida. Él no va a caer preso por eso. Olvídate de eso. Él no va a caer preso por eso, que estuvo muy mal. De hecho, la noticia dice, la que leí hoy, que ese muchacho puede estar, puede tener años de cáncer entre 3 y 10 años. Ajá. Entre 3 y 10 años. Pero, sí. Ay, mi madre. Sí. Y supiste que, bueno, que el mismo Santiago se arrepintió de la pelea contra DJ Toppo. Sí, porque tú sabes que no entremos ya en ese juego porque ya todo el mundo sabe que esa fue una película. Que eso es mentira. Un guión. Bueno, sí, es verdad. Yo te dije ayer que eso era mentira. Sí, un guión orquestado por él. Y DJ Mariposa. ¿Qué pasa con ella? Y un psicólogo. Yo dije que es verdad que están, ya tú sabes, que están juntos. Es que todo eso es bulto. Ellos estaban juntos en estos días, en un videíto que salió, pero para mí es que están rodando un video. Yo no creo porque no hay informaciones. O sea, no hay informaciones de eso. No, no la hay. No la hay, de verdad. No hay informaciones de eso. Bueno, para concluir, Alejandro Fernández ha aparecido con un humo en una presentación cantando. Pero eso no es raro. Él, al igual que Pablo Montero, le gusta mucho el chupe, que por cierto, escúchame, Liz, antes que tú desarrolles, que Pablo Montero está siendo acusado de acoso sexual. Sí, lo tengo también, pero tú no me dejas. Ah, no, no, pensé que lo tenía Luis. Dale, dale. No, que el cantante mexicano, Pablo Montero, fue denunciado por un supuesto abuso, tú sabes de qué, contra una mujer en el Estado mexicano de Chiapas. Ay, ay, ay. Reveló este lunes la Fiscalía General del Estado que, no obstante, negó hubiera una orden de aprehensión contra el intérprete. Ay, ay, ay. Sí. Eso es lo que ya lo otro que dice, como que están diciendo que lo hecho ocurrido en el municipio de Tapachula, el pasado viernes, 7 de enero. Eso fue este fiel, 7 de enero. Sí, tú sabes que Pablo Montero se ha visto envuelto en hasta asuntos de alcoholismo, muchísimas veces. Y ya lo de Alejandro, tú sabes que eso es del alcohol, pero de verdad que da pena, ¿verdad? Que un artista tan bueno, mi favorito, los dos, me encantan las canciones de los dos, y de verdad que me da pena que Pablo Montero, buen actor, buen cantante, buen todo, esté pasando por esa. Mira, Francisco. Gracias, Florencio Rivera. Sí, Florencio Rivera. Gracias, Florencio, por tu donación de los 20 dólares. Creo que Florencio es nuevo, ¿verdad? ¿Sí o sí? Yo nunca lo había visto. Ah, es nuevo. Gracias, Florencio, por la donación y gracias por el apoyo aquí, de verdad que sí. ¿Sabes qué? Sí. Que lo que pasa es, que lo que te quería decir de Alejandro Fernández, que él tenía esa presentación, pero que al mismo tiempo el hijo lo estaba mirando y le estaba diciendo que parara, que parara de cantar porque estaba muy borracho. Eso es una vergüenza. No, y una falta de respeto, no solo una vergüenza, hay una falta de respeto al público. Porque un artista que suba ebrio, ¿verdad? A un concierto, a una tarima, yo creo que le está faltando más respeto al público que a él mismo. Tiene mucho cuidado. Bueno, pues yo ya terminé, pero para terminar, decirle a Chelo que ya yo hice mi presentación, estos temas no te interesan a ti, que eres dominicano, pero aquí en Estados Unidos hay muchas personas mexicanas, ¿entiendes? Que ven estos programas también. Bueno, pues déjeme decirle a Chelo. Y veo programas mexicanas. Bueno, pero déjeme decirle a Chelo que la mayoría de los que están en esta plataforma son seguidores internacionales. Aquí tenemos seguidores de Alaska, de Turquía, de Japón, de España, de Estados Unidos. Aquí tenemos de todos los países y es bueno siempre de Puerto Rico, mucho de Puerto Rico. Y es bueno, es bueno de vez en cuando, ¿verdad? Meter esas noticias internacionales porque nada más nos vamos a concentrar en el patio. ¿Por qué? Porque en el patio lo que hay son dos o tres noticias que giran en torno a dos o tres gente. ¿Vamos a estar claros? Exacto. Un país pequeño, las noticias giran en todo en cuanto a los urbanos y el innombrable. Aquí o tiradera entre plataformas, pero después aquí noticias si no hay. Duany, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende hermano.